Tempranin, ¿conocen a esa gente que se levanta a las 5 de la mañana para analizar el mercado? Yo tampoco. Amigo, ¿cuántas cosas pueden pasar de 0 a 7? Sí, es verdad, muchísimas. ¿Y si le mandas horario cambiado comparando el nuestro con Medio Oriente? Se arma. Esos misiles en la petrolera, ¿se acuerdan? Me acuerdo ese rapazo, comprado en Energéticas. Recuerdo tuitear, mientras vivía, comprado Alin en Pampa, cuando el petróleo se estaba derrumbando. Bueno, está todo bien. Estoy Alin en Pampa, el petróleo se está derrumbando. Pero menos mal que Pampa hace Alfajor. La negación ante semejante evento que me pegó de lleno. Obvio, podía promediar ese Alin y tristemente aún puedo. No me quiero imaginar en compras grandes, cuando ya no puedo promediar. Es un lindo problema. Pero agarrate ahí que es otra historia. Más que comprado, estás entregado si no aplicas el stop loss. El tempranin es todo un tema. Llegar antes al precio siempre puede sonar bien, pero no es lo mejor. Menos cuando llegas antes del gapazo. Claro, el tema es que antes de qué. Determinante para saber si vas a bancar la posición o salir corriendo. Por ahora, tempranin me levanto a trabajar. De tempranin para analizar el mercado, cero. Sigo siendo un empladucho profesional, pero un empladucho. Para tempranin, las seis para pasear a mi perro y tomarme el subte. Andar para día al cripto, inversor de noche, subte de mañana, por vivir comprado en el merral. Tampoco es que me levanto a las tres de la mañana, todo traumado, pensando en todas las veces que tuve razón y nunca actué. Ah, bien que no. Ya va a venir ese rally más tempranin que tardin. Te uní los dos videos en una frase. Ya me duele la cabeza.